Y también en Fraser Park, este miércoles las carreteras amanecieron empapadas y en las montañas polvo blanco cubría los techos de las casas y de los carros. Cris Cabeza se trasladó hasta allá y nos tiene el reporte. Esta es la primera nevada del año 2024. Aquí en el sur de California, como pueden ver, ya llegó a la comunidad de Fraser Park. Es una zona montañosa, cerca también del Lebeck, acá en el norte del condado Angelino. Le piden las autoridades, a todas las personas que se vayan a poner tras el volante, tener precaución porque las carreteras y autopistas están resbaladizas. Además, estaba lloviendo y los vientos también muy fuertes, así que le piden a la gente tomar precaución. Ahí podemos ver que algunos vienen llenos de nieve, así que tomen precauciones. La señora Leti está disfrutando de esta tormenta invernal, pero no quiere ver a niños bajarse de los autos imprudentemente para jugar con la nieve, así que les urge a los visitantes. Lo que pasa es que a veces vienen y no se percatan de manera de estacionarse, porque como hay muchos carros, es lo único que yo les diría, les recomendaría que tengan cuidado para que se parquien en lugares que vean ellos que no corran peligro. Y es que las vialidades no solo están cubiertas en polvo blanco, también lluvia y fuertes vientos azotaron las carreteras. Se pone feo cuando neva mucho, se pone bien resbaloso, así que hay muchos accidentes por aquí arriba. Pero en general, los residentes de Lubbock, Fraser Park y Pine Mountain Club están impávidos ante los contratiempos. Como el condado trabaja rápido, se ponen a limpiar los caminos, los importantes, que es donde están los negocios, o los mismos negocios también luego piden que vayan a limpiarle la nieve. En esta ocasión fueron pocas pulgadas de nieve, pero cuando bajen más las temperaturas, plomeros como Víctor podrían ver más trabajo. A veces sí, si la gente no lo hace bien, a veces que le ponen insolación a los tubos, y pues si no lo hacen bien, pues se frisan las pipas y pues hay que ir a cambiarlas. En algunos de estos vecindarios ya es requisito y necesario traer cadenas en las llantas de los vehículos, es lo que piden las autoridades para proteger a la población como esta, porque pueden ver que ya todo se ve muy bonito, pero puede ser peligroso. Algunas familias la verdad es que sí van a disfrutar mucho de esta primera nevada de la temporada. Estamos reportando desde las montañas en el norte del condado Angelino. Soy Cris Cabezas, para Telemundo 52.